Alcaladí yo soy de corazón, este año serás campeón Vamos, corre, lucha hasta el final, esta peña no te deja de animar Alcaladí yo soy de corazón, este año serás campeón Vamos, corre, lucha hasta el final, esta peña no te deja de animar ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Viva! ¡No dejéis! ¡Que pasen de ahí! Alcaladí Van pasando ya los años y te sigo animando y no puedo arrepentirme de este amor Apoyarte a donde vayas para que nunca te caigas, cantaremos con más fuerza con alcohol con alcohol, con alcohol queda mejor vamos ¡Vamos! ¡No se va! ¡Que no se va, Gautista! ¡Cago en la leche! ¡Cuidado! ¡Ussss! ¡Guancho! ¡Es un gato de Lenares, Guancho! ¡Hostia! ¡Espejame, pone dudas! ¡Bien de tercera! ¡Y viajar donde sea! ¡Yo te vengo eee, eee! ¡De la cara eee, eee! ¡Apoyarte en tercera! Y viajar donde sea, yo te vengo a ver ¡Vamos, dale, dale Alcalá! ¡Vamos, corre, lucha hasta el final! Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar ¡Vamos, Cristian! ¡A Timo! ¡A Pablo! ¡Vamos, venimos! ¡Chavales! ¡Qué mierda, Ceci! ¡Vamos! ¡A donde va, macho! ¡No! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡A Ocho! ¡A Ocho! ¡Gracias!